Hola, señores, mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el Polideportivo de Pan American Energy, que es el escenario de esta edición 2015 de la Semana del Medio Ambiente, que cuenta con la participación de diversos establecimientos educativos, de vecinos en general, de personalidades del ámbito cultural, social, político, deportivo, que se reúnen en marco de la Semana del Medio Ambiente con el epicentro, que es el día 5 de junio, que además de mi onomástico, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Pues bien, nosotros hoy lunes le vamos a dedicar un programa porque creo que amerita la ocasión para poder mostrar el esfuerzo que han llevado a cabo las diferentes instituciones para, de alguna manera, ver desde qué óptica esa gente que se pone a trabajar para este evento ve de qué manera puede aportar para el medio ambiente. Los invito a la recorrida con imágenes de todo lo sucedido a lo largo de los tres días en los que estuvimos en marco de la Semana del Medio Ambiente, cubriendo todos los detalles para ustedes. La inauguración de la décima tercera edición de la Semana del Medio Ambiente 2015. El Día Mundial del Medio Ambiente es una festividad creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, el 15 de diciembre de 1972. Su primera celebración se realizó el 5 de junio de 1973. Su objetivo es propiciar que la humanidad tome conciencia sobre los problemas ecológicos del planeta y participe en las medidas urgentes para solucionarlos. Cuidar el medio ambiente es fundamental para una vida sana, pero muchas veces olvidamos que nuestras acciones cotidianas deterioran el agua, el aire y el suelo que nos rodea. La situación se agrava cuando se instalan fábricas y se abren vinas cuyos dueños no protegemos la naturaleza. Finalmente, todos podemos participar en jornadas de limpieza, reciclaje, siembra de árboles y caminatas que convocan diversas autoridades y líderes de la opinión pública. Nos acompañan las banderas de ceremonia del Colegio Secundario Provincial Número 14, Jardín de Infantes Número 26, Jardín de Infantes Número 62 y Jardín de Infantes Número 14, turno tarde. También se encuentran con nosotros, acompañándonos esta tarde, la agrupación petrolera santacruceña Vidal Uribe. A auspicia esta edición, Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima y Pan American Energy. También se agradece a las siguientes empresas y comercio que colaboran con esta semana. El señor Intendente Municipal, don Osvaldo Rubén Maimo. La señora Contadora, Silvina Cruz, Secretaria de Hacienda. Los señores Filipuche de Superferia. Señores de Supermercado La Anónima, Sucursal 1 y 2. Señores Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima. Secretaria de Desarrollo Social, Sofía Hernández. Secretario de Gabinete, el señor Eduardo Pellegrini. Señores de Pan American Energy, el señor Mercado Omar del gremio APAP. Cuore Soluciones Gráficas de la señora Malvina Domínguez, Empresa Petroguin, Empresa PCR Petroquímica, Comodoro Rivadavia. Gremios Petroleros Agrupación 12 de Septiembre. Escuela de Cerámica Municipal, el señor José Maimo, de Supermercados Mauro. El secretario de Gobierno, don Rodolfo Marcilla. Secretario de Servicios Públicos, don Jorge Gómez. Al señor Soto Gabriel, Comisionado de Fomento de Colón y Caique. Al señor Martín Sotomayor, Diputado por Municipio. Y la señora Viviana May, por su participación. Este evento es organizado por la Municipalidad de Pico Truncado, la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente, Dirección de Medio Ambiente. A continuación, escucharemos las palabras del Secretario de Obras Públicas y Medio Ambiente, el señor José Luis Campano, quien va a dar la bienvenida a los participantes y así dejará inaugurada esta decimotercera semana del Medio Ambiente. Después de haber asumido la Secretaría de Obras Públicas, lo primero que me dijo, no hay plata, ¿eh? Ya vamos a ser igual. Y acá estamos, medio ya, despidiéndonos de esta última semana del Medio Ambiente, de mi gestión. Así que, bueno, a las escuelas, a los medios, muchísimas, pero muchísimas gracias. Espero que nos sigan acompañando. Por ahí quería darle una participación a una empleada municipal, Lorena Ollarza, a la cual llevó a los colegios un trabajo que ella realizó en su momento. Nos juntamos, nos presentó su idea, lo charlamos con el grupo de compañeros, que somos los que organizamos la Semana del Medio Ambiente y le dijimos que, bueno, que lo hiciera. Así lo hizo. Por ahí, no soy yo la persona que quiero que lo explique, que lo explique ella para que lo entiendan. Desde ya, de parte de la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente, gracias, señor Intendente, por darnos esta posibilidad de poder hacer cosas sin objeción de nada. O sea, nosotros hicimos lo que humanamente pudimos hacer durante todo este tiempo. Así que, gracias al señor Intendente y a todos mis pares que no han escatimado esfuerzo y me han ayudado en todo lo que han podido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, señor Intendente, su magnete, docentes, alumnos, vecinos, compañeros de trabajo. Como decía el señor Secretario Campano, puse la idea de hacer algo previo a la Semana del Medio Ambiente y la propuesta era poder llegar a las escuelas primarias y pedir la colaboración de los directivos, de sus docentes, para que se pueda incorporar en la currícula escolar una serie de temas que hemos seleccionado con un par de compañeras referidos al tema del medio ambiente, ¿no es cierto? La única finalidad y el objetivo de esto era poder promover, de alguna manera, concientizar la valoración y el cuidado del medio ambiente dentro de nuestra localidad, ¿no es cierto? De Marta, agradecerle a todos los directivos por la predisposición que han tenido con nosotros. Sé que hay muchos docentes que están colaborando con esto, que están dando dentro de sus clases, han incorporado las temáticas que hemos propuesto. Hay muchos docentes comprometidos y lo podemos ver y yo, de mi forma personal, quiero agradecerle a los docentes que han participado, las escuelas, los grados, que han apartado un poquito de su tiempo para poder realizar la construcción de unos afiches para que puedan ser publicados en la zona céntrica de nuestra localidad, que así estaba previsto. Y más que nada agradecer por su participación, porque este es un compromiso de todos, el cuidado del medio ambiente es un compromiso de todos y todos debemos poner de nuestra parte para que sea así, ¿no es cierto? Así que yo agradecer primero a todos los que han participado, los docentes, por su colaboración, porque se han acercado a mí, me han llamado y bueno, uno puede ver el compromiso y las ganas de hacer algo, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto no va a quedar acá porque la idea es poder seguirlo trabajando de alguna manera ampliar. Sabemos que existen muchas problemáticas en cuanto al medio ambiente y que las podemos, tal vez no solucionar, pero sí las podemos llevar a la solución, o sea, con el compromiso de todos, poder tratar de arreglar de alguna manera algunas de las problemáticas que se presentan, ¿no es cierto? Gracias por esta participación que me da el señor secretario de poder exponer esto. La verdad que yo no creí que me iban a dar el espacio, pero sí le agradezco a los directivos por haberme dado el espacio en su escuela y por participar de alguna manera. Así que gracias. Le mandamos saludos a la tía Elena y que ella también lo ayude a hacer esta plantita. Que se recupere pronto y vamos a un corte y ya volvemos.